Una persona que se dedicaba a la poda de árboles de manera particular perdió la vida a la tarra del sábado cuando se encontraba cortando las ramas secas de una palma de aproximadamente 25 metros de altura. Fue identificado como Pedro López Auceno, de 29 años, el cual tenía su domicilio en la colonia Valle La Rosita. Fue alrededor de las 16 horas de este sábado cuando se reportó una persona atrapada y al parecer inconsciente en lo alto de una palma ubicada en la esquina de la avenida Nugal y calle Inglantines en la colonia Torrón Jardín. Al lugar acudió personal de Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos, quienes luego de valorar la situación solicitaron el apoyo de dos camiones a escala y de otra unidad de las mismas características pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad. Paramédicos subieron hasta donde se encontraba el trabajador con el fin de brindar los primeros auxilios, sin embargo ya no presentaba signos vitales. Fue entonces que comenzaron las maniobras para bajar el cuerpo, mismo que se encontraba cubierto por las ramas. Tras una hora de trabajo, bomberos y personal de CFE pudieron bajar al hombre ante la presencia de sus familiares. El cuerpo fue llevado al servicio médico forense para determinar las causas de su fallecimiento, aunque trascendió, aunque trascendió que podría tratarse de un ataque cardíaco producido por un golpe de calor. Por su parte, personal de Protección Civil inició un acta circunstanciada para verificar quién contrató a Loyoxysom y determinar si existe algún tipo de responsabilidad.